¡Suscríbete al canal! Un discurso, fíjense en la diferencia entre Trump, los republicanos, pero no los republicanos, con el presidente Trump. Trump está hablando desde el primer momento de la convención. Ya habló Pence, abrieron la convención, esto y lo otro, presenciales, y ahí está el presidente Trump en el discurso. Gracias, Amy. Te queríamos traérselo. Tiene muchísimo rato hablando. Mientras Biden al final fue que hizo el discurso de aceptación. Y la señora Harris, como la... Trump... Hoy es el primer día de la convención. ¿Qué es el señor Trump? Decía uno en CNN que... CNN que no lo puede ver. Porque allá... Se vio algo muy interesante que siempre se da con los medios de comunicación en los Estados Unidos. El New York Times siempre apoya a los demócratas, por ejemplo, liberal. Fox apoya a los republicanos. Y si hay alguien que ha tenido un gran apoyo, es el presidente Trump, con la cadena Fox, que ahora mismo también está transmitiendo. CNN no puede ver a Trump. Y los participantes de CNN... Hay un señor cubano, Camilo, después no recuerdo el apellido, me alegro no acordar. Es raro el apellido. Muy inteligente, como cubano al fin. Muy trabajador, como cubano al fin. Muy cubano, como cubano al fin. O sea, en mi figura está la sepultura. La cubanía es un... Un ADN. La cubanía. Puede pasarse cien años fuera de Cuba. Son cubanos. Entonces, ese señor termina los programas diciendo, barbaridades. Este señor no lo puede hacer peor. Es una persona, no es él. Le dice cualquier cosa al presidente Trump. Para tener el caso de él. Pero eso son todos. Ahora mismo estaba hablando una en CNN, haciendo un análisis, porque yo también busco ese tipo de análisis, o de analistas, diciendo que la convención republicana iba a ser un show para Trump. Era, mientras Biden lo que mostraron fue, we are the people, ¿verdad? We the people, como establece la constitución norteamericana. Nosotros el pueblo. Aquí es Trump es, Trump es el actor principal de su propia convención. Ahí tiene un discurso lorquísimo. Es verdad. Pero lo que está diciendo en el discurso no deja de ser interesante. Si usted quiere, usted lo puede buscar. Que era lo que yo estaba haciendo. Y ganó la nominación con más, con más de la, necesitaba mil doscientos setenta y seis votos. No. Necesitaba, sí, mil doscientos setenta y seis votos. Sacó más de los mil doscientos setenta y seis votos de los delegados. Más. Entonces, eso es interesante. Porque el New York Times hoy, mire, yo soy una gente que, 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 que apoyo a Trump en algunas cosas. Cuando él habla de, de que hay que volver a las fábricas, que hay que darle trabajo al americano, al norteamericano. Que las fábricas tienen que volver a Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con ese discurso. Pero cuando veo otros discursos, yo mismo me vuelvo un toyo. Entonces, Trump me vuelvo un toyo a mí, políticamente. El New York Times de hoy dice, el New York Times de hoy dice, ¿por qué las, las calificaciones que se le dan a Trump de aprobación en la economía siguen siendo altas? Por qué, dice el New York Times, se pregunta, el New York Times, esto es un, 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 un opinante del New York Times de hoy. Dice el señor, Hank Bradley, ¿por qué la pandemia son disolutos? En la economía se le ha caído, porque manejó más desde un principio la pandemia. Y sin embargo, y sin embargo, uno dice, el desempleo de dos dígitos, millones de norteamericanos desemplearon, millones. Y una recuperación que parece que se desacelera, dice este señor. Y sin embargo, las encuestas dicen que Trump sigue estando en un nivel alto en la calificación. Bien calificado. Eso es el New York Times de hoy, ¿eh? ¿Ok? Hay otras cuestiones que salen hoy en la prensa. Yo les decía que nosotros lo que vimos, por ejemplo, en la cuestión de Estados Unidos, Trump le está diciendo, si ustedes votan por Biden, ustedes van a tener una izquierda, ustedes van a tener a China dominando a Estados Unidos, ustedes van a tener los impuestos, ustedes van a tener los inmigrantes hasta donde... Ese es el discurso de Trump, ¿eh? Ahora es con el correo, si le pueden hacer trampa, si no, si el fraude se funciona. Siendo el que está ahí, el de Joy, es una persona que apoya a Trump. Que es de los donantes y recolectores de dinero de Trump. Que por eso los demócratas se espabilaron. Y dijeron, cuidado con el correo. Porque se decía que había unos cambios que iban a hacer que las votaciones no lleguen a tiempo, que podía haber un fraude. Ok. Y sin embargo, y sin embargo, y ahora vamos a hablar, porque tenemos otra situación. Todo esto, todo esto, yo lo comento en este discurso que está haciendo ahora, ahora mismo, hablando de todo esto que yo le estoy hablando. Biden hace un discurso light, bello, precioso. Que entonces, que no, un país no dividido, que tiene que volverse a respetar la gente. Trump le dice, ¿usted sabe lo que le dice Trump? Ahora lo estaba leyendo. Si ustedes no votan, si ustedes votan por los demócratas, despídense, como quien dice, de este país. Es lo peor que le puede pasar. Es así. Es terrible, o sea, los discursos de Trump. De aquel lado le dijeron muchas cosas. La señora Michelle Obama le dijo, usted no puede ser presidente, porque usted no tiene condiciones para ser presidente. Y yo a veces lo creo. Porque él actúa como... Me voy para Israel, ven. Ahora vamos a mudar la capital, a Jerusalén. Esos son barbaridades del presidente Trump. Esos son acuerdos tomados en esa lucha. Los israelitas, los palestinos. Esos son acuerdos. No, 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 no. Es más, no voy a afirmar la pedeja esa de... de la defensa del calentamiento. No creo en nada de eso. No creo en nada de eso. No lo firmo. Es más, saco Estados Unidos. Es más, saco Estados Unidos de la OMS también. Yo le digo sinceramente, si no fuera porque los demócratas nos han invadido dos veces. Bueno, eso siempre lo vamos a entender. Porque ahora mismo casi es una invasión. Aquí no viene la ponte, pero voy a decir lo que había que hacer en este país. Y ahora viene el chiquito ese día de ustedes. Partida de Cometruza. Así. No fue así. Pero bueno. Pónganle atención, porque esto es histórico. Trump dice que esto es histórico. Este voto que viene es histórico. Es histórico. Lo pueden ir buscando. Y yo creo, señores, tenemos ahora, también quería hablarles de esto para que les pongan atención, porque Estados Unidos sigue siendo de Estados Unidos. Y hay que darle seguimiento. Aquí, a mí me decía un responsable de comunicación del embajado norteamericano, el señor Jeremy Knight, que es tan amigo de todos nosotros, bellísimo. Lo adoramos. Tiene Jamaica. Ahora. Y yo le decía, yo no sé por qué ustedes no se preocupan los comentaristas. Por la situación internacionales. Yo creo que con la excepción. Una de las excepciones, en ese caso, soy yo. Y Julio Martín Esposo, que siempre comienza, generalmente también comienza, con cuestiones internacionales. Pero yo siempre le he dado ese espacio en todo mi trabajo profesional a las internacionales. Sí. Entonces, ahora, quería hacerle esto, quería hacerle esto. Hay una noticia también en el New York Times, de que está la FDA, FDA autorizó plasma sanguíneo como tratamiento. Trump no está, oiga por dónde va, Trump no está exponiendo esto, que el plasma sanguíneo como tratamiento fue autorizado por la FDA. Porque es que Trump necesita. Ok, tenemos a una vez. Trump necesita mostrar uno de los ataques más grandes que le han hecho. Es el tollo que hizo con la pandemia. El señor Trump lo republicano. Los demócratas se lo dijeron. Entonces, Trump necesita decir, no, no, no. Ahora viene la vacuna y ahora el plasma y la economía. Señores, nosotros tenemos a una vez. Buenas tardes, la Oficina Nacional de Meteorología. Porque ahora tenemos a Rico Navaguada. Después de Laura, ahora nos ha caído a Rico Navaguada, el doctor está por aquí, en los casicados, el doctor está en Capután. Buenas tardes, Meteorología. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, doña Consuelo. Caramba, Emanuel, ¿es usted? Sí, el mismo. Buenas tardes, gracias, Emanuel. Muchísimas gracias por ese contacto. Ahora tenemos una vaguada encima, ¿verdad, Emanuel? Sí, estamos ahora mismo bajo la incidencia de una vaguada. Esta vaguada es la que está generando los aguaceros y las florizas que se están presentando actualmente sobre el Gran Santo Domingo. Esto no tiene nada que ver con la tormenta tropical Laura. Ya Laura está muy distante de nosotros, está afectando actualmente la parte occidental de Cuba. O sea que la población puede estar tranquila debido a eso. No obstante a eso, estos aguaceros, aunque no serán tan significativos como los que se presentaron con la situación de la tormenta, debemos resaltar que el nivel de saturación de los suelos es bastante elevado. Ya no necesitamos mucha pluviometría para generar la encorrentía y, por tanto, las provincias que están bajo alerta del Centro de Operaciones de Emergencia, la población de esas provincias debe estar muy atenta a las informaciones que emanen de aquí de la Oficina Nacional de Metrología y el Centro de Operaciones de Emergencia. Emanuel, ¿cuáles serían esas provincias? Bueno, las provincias más afectadas fueron las provincias del litoral costero sur, La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Asua, Paraona, Pedernales. En Pedernales hubo bastante, las lluvias fueron bastante fuertes. Ay, sí. Sí, y esas provincias aún mantienen, se mantienen en alerta, Paraona se mantienen en alerta roja. Paraona fue la provincia más afectada. Teníamos pluviometría a más de 300 milímetros, acumulado en 24 horas, desde las 8 de la noche, El sábado, hasta las 8 de la noche del domingo, Se presentaron precipitaciones fuertísimas en el área de Maragona. Exacto. Entonces, ahora, con esta evacuada, ¿a dónde van? Vamos a tener que tener cuidado, aún sea que hay una evacuada, pero, ¿qué nos puede afectar la isla? Sí, recuerden que son dos fenómenos diferentes. La evacuada es un fenómeno que regularmente estos fenómenos afectan. O sea, ya despreocupémonos del ciclón. La lluvia se va a concentrar, la lluvia asociada a la evacuada, se va a concentrar aquí, en el Gran Santo Domingo, el sureste del país y algunas localidades de la cordillera central. Ok. Las provincias, que les mencioné, que se localizan en esa región, son las que deben de estar más atentas a los efectos de las lluvias. Haití le dio muy duro, ¿verdad? Laura, ¿le dio duro a Haití? Sí, especialmente en la parte sur, igual que nosotros. Igual. Los reportes que pude ver así rápidamente, se reportan hasta ahora seis muertos. Seis muertos, sí. Y nosotros tenemos, creo que son tres o cuatro. Sí, cuatro muertos, hasta el reporte de ayer, en el Centro de Operaciones de Emergencias, que yo estuve allá presentado. Sí, se vislumbra, Manuel, esto es un poco profético, pero se vislumbra que, porque parece que es muy movida esta temporada, se vislumbra la posibilidad de nuevas situaciones así, se vislumbra, ¿ya hay alguna formación que ande por ahí? Hasta el momento, en el Atlántico, que es lo que, de lo un monitorial, lo que está al este de las centillas menores, por el momento no. Ahora bien, no hemos entrado al mes pico, de la temporada, que es el mes de septiembre, o sea, y ya la temporada, está, o sea, la cantidad de ciclones que se han formado, están por encima de lo normal, lo normal es que se formen 12 ciclones, y ya esta temporada, sin entrar, al mes pico, que es septiembre, se han formado 14 fenómenos. Sí. Todo esto obedece, a que las condiciones generales, las condiciones de la temperatura superficial del mar, está por encima de lo normal, 0.5 grados por encima de lo normal, en gran parte del Atlántico. ¿Cuánto grado? 0.5 grados. Para nosotros, los seres humanos, no es muy significativo, sin embargo, la cantidad de energía, que se debe disponer, para que un cuerpo tan grande, como es el océano Atlántico, llegue a esa temperatura, es bastante. Además de eso, debemos también resaltar, la temperatura fría, que hay en el Pacífico, con relación al niño, está en una fase neutral, pero lo que le llaman, la fase neutral fría, o sea, cuando se enfría, el área del Pacífico, se calienta el área del Atlántico, y esto también, es un punto a favor, para que se generen, más ciclones tropicales, en la cuenca, de nosotros. Muy bien, muy bien. Emanuel, pues muchísimas gracias, ustedes siempre muy amables, muy atentos, muy profesionales, gracias meteorología. Sí, nosotros agradecidos, pues usted, Consuelo, por siempre servirnos de apoyo, para brindarle información, oportuna a la población. Eso es cierto, gracias. Bueno, señores, ya ustedes saben, que tenemos, encima está la aguada, no es la aguada, ya pasó, Laura, Laura anda por ahí, por Cuba, sino una aguada, y hay que tener cuidado. En el plano nacional, en el plano nacional, quiero mandarle un saludo, a Carolina, Mejía, Carolina, con el agua por aquí, se hundió, a los barrios populares, a sacar a la gente, que la gente no quiere salir, hasta hubo muertos, por eso, por el terrumbre, y Carolina, ahí están las fotos de Carolina, que me las mandaron, Carolina, pero cuídense, cuídense, mira, Elizabeth Mateo también, que es nuestra compañera, el sueldo de la tarde, cuídense, también, con el agua, aquí, ojalá yo ver las fotos, déjame ver si yo las consigo, las fotos de Carolina, no sé si ustedes la habrán visto, porque con el agua en la cintura, con el agua en la cintura, ok, ok, estaba Carolina, metí en todo eso, la verdad que mire, uno cree que es fácil, no es fácil, no, mire, 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 la voy a poner, tú la tienes ahí Carolina, sale a mojarse con todo el mundo, mira, mira Carolina, mira, sacando la gente, señores, sacando la gente, sacando, todavía le da el agua más para arriba, ay señores, ayúdense, y Carolina diciendo, baje, y atiéndanlo, tienen que salir de ahí, mire, se lo digo de verdad, yo no había visto eso, hace mucho que yo no había visto, es una cosa igual, es una alcaldesa, 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 todos nuestros reconocimientos, yo me estoy diciendo, por eso no es fácil, Elizabeth, gracias por enviarnos, a ustedes esas fotos, de Carolina, mire, mire esta, mire esta, mire esta, mire, 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 mire con donde le da el agua, ay cristo, bueno, ay Dios mío, Carolina, mire, entonces, varios, dice Abinader, la prensa de esta tarde, promete, que Pedernales cambiará, en este gobierno, constatar los daños de la tormenta, lo que me estaban diciendo ahora mismo, a mí me mandaron un video, de un río, que me decían, que eran Pedernales, tiene que ser masacre, no, el masacre no, que el masacre, ¿y cuál es el río? parece que, no sé cuál es el río, si alguien sabe que me diga, en Pedernales, en Pedernales, porque me creyeron que masacre, todo va a ser masacre allá arriba, señores, entonces, nueve viviendas destruidas, más de ocho mil personas, evacuadas, por los efectos del COVID, en Haití, ya ustedes saben, la evacuada, que nos acaban de decir, viene, va a impactar, diferentes zonas del país, ok, pero, por favor, Abinader destituye, veinticuatro, subdirectores de autoridad portuaria, Abinader destituyó, 29 subadministradores, de comedores económicos, Abinader, estoy leyendo el listito, cancela, 14 subdirectores, de INAPA, en mucha gente, en Haití, aumentan a 13 los fallecidos, por el paso de la hora, por Haití, y por República Dominicana, en Haití, hay como nueve minutos, de desastre, yo no acabo de entender, un señor, que le lanzó, un café caliente, a una muchacha, que lo estaba teniendo, en una gasolinera, ya lo sometieron, ya lo sometieron, pero, la razón, la prensa no ha dicho, la razón, de por qué, hizo algo así, tirarle un café, pero eso es un intento, eso es un atentado, eso no es solamente, no, eso es violencia, no, eso va más allá, que de esto, de lo otro, eso es, no entiendo, no entiendo, no entiendo, entre las personas, que destituyó Luis, también, el señor Abinader, el presidente Abinader, destituye varios funcionarios, de cultura, entre esto, Mimi Cabro, Peñazoazo, Brenda Sánchez, sacó también, a Dagoberto, de la Comisión Nacional del Carnaval, a Dagoberto Tejera, como asesor, de la Comisión Nacional del Carnaval, y a Félix Zemmán, igualmente a Félix, como director general, de Bellas Artes, a Juan Hidalgo, o sea, hay muchas, muchas cancelaciones, la atención, sinceramente, la mala atención, hay que ser, ¿cuántos son directores? Eso, eso son, esos son los, yo lo único que, yo, que, yo no sé si ustedes han visto, no lo voy a comentar, lo voy a comentar por este lado, que me tengo que ir casi, yo no sé si ustedes han visto, lo que le está sucediendo, a López Obrador, en México, al presidente López Obrador, le han sacado unos, videos, han publicado, han, unos videos, donde, un, personaje, un empresario, que ahora, en el gobierno de López Obrador, está nombrado, le entrega una funda, una funda, una funda, en un restaurante, comiendo hambúrguer, o algo así, al hermano, que se llama Pío, de López Obrador, ahí está la funda, Juan, le pone la funda, entonces, están los dos, como con un refresco, al lado, parece como, si fuera comiendo jambé, que es un martón, una cosa de estas, no estoy mencionando la marca, algo así, una cafetería, y entonces, el señor, este, el empresario, este, que está nombrado, en el gobierno de López Obrador, le entrega la funda, pero, también, en otro, video, aparece, el mismo personaje, el hermano, de López Obrador, recibiendo, una funda, de otro empresario, que ha dicho, López Obrador, que subió, en contra de, así, que le están diciendo, López Obrador, con el discurso anticorrupción, que cogió, y suspendió, el aeropuerto, que se estaba construyendo, en México, porque no, porque esto, porque no, aquella inversión, que ahí había, que yo creo que, atacar, el de claro, tenía que ver con esto, pero, no va, que ahí, yo no sé cuántos, miles de millones, de dólares, se habrán enterrado, se habrán perdido, no va el aeropuerto, entonces, el presidente, López Obrador, lo vi, en un división, por cierto, diciendo, si es verdad, mi hermano, estaba recibiendo, ese dinero, con mucha calma, mi hermano, estaba recibiendo, dinero, de donaciones, voluntarias, lo que pasa, que el que estaba, entregando el dinero, de donaciones, voluntarias, ya está, con bravo, en el gobierno, y que la fiscalía, averigüe, que vayan, a la fiscalía, entonces, yo no entendí, si él decía, que había que ir, a la fiscalía, para decir, que estaban, haciéndole una acusación, a su hermano, y que eso era, dinero, voluntario, donaciones, voluntarias, o, si era, vayan a la fiscalía, y hagan la denuncia, para que, se investigue, yo no entendí, él lo dejó, vayan a la fiscalía, que vayan a la, hay que ir a la fiscalía, una cosa así, el presidente, López Obrador, eso ha caído, muy mal, en México, tengo entendido, pero, la esposa, de López Obrador, también dijo, si, nosotros, y esto, y no, y dinero, también, de donaciones, ¿por qué no lo dijeron antes? La esposa, de López Obrador, entonces, le decía, división, bueno, el que subió, con la lucha, contra la corrupción, esto ha caído, muy mal, pero, bien, vamos a ver, yo, sinceramente, en Estados Unidos, ahora, yo no sé, por quién votar, no me gustan, los demócratas, no me gustan, por hipócritas, alguien decía, en Estados Unidos, que es una dictadura, perfecta, no era la de México, que a México le decían, que era la dictadura, perfecta, no, en Estados Unidos, en la dictadura, pero con toda la democracia, en la dictadura, perfecta, dos partidos, y la de todo, para ponerme yo, y la de todo, para ponerme yo, punto, más nada, esa vez que yo creía, que en Estados Unidos, nada más había dos partidos, no, a las elecciones, va el partido comunista, de Estados Unidos, va en la tercioteca, lo que tal, mi caso, los medios de comunicación, no se dan ni por enterados, de que existen otras, propuestas, para cuidarles, yo, que me la, que, 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 metí en cuenta vaina, desde hace muchísimos años, de que, 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 tuve que estar en Estados Unidos, en una ocasión, para saber, que había otras propuestas, de partidos, porque los medios de comunicación, que usted los ve, la democracia, que todo el mundo dice de todo, escogen al Trump, al presidente, al que sea, lo insultan, y le dicen de todo, es verdad, pero se callan muchas cosas también, se callan muchas cosas, entonces, a mí no me gusta, ni los demócratas, porque como decía alguien, los demócratas, son los ricos, con un discurso, de que a favor de los pobres, y los republicanos, son los ricos, con un discurso, a favor de los brindos, ok, mira John Biden, no me gusta Biden, no me gusta, no me gusta Biden, la señora Kamala, si me gusta, una mujer, lo que no me gusta, mira Bernie Sanders, eso era el mío, hubiera votado por Bernie Sanders, claro que sí, el presidente Clinton, ok, a diferencia, en Estados Unidos, de cómo, ese liderazgo, demócrata, arropó, arropó a Biden, y a Kamala, a Bush, lo arropó, fueron a la convención, hicieron discurso, atacaron a Trump, inexperto, burdo, no está preparado para presidente, le dijeron de todo, a Trump no, ahora mismo hay un grupo, de republicanos, que van a votar, y han llamado a votar, de republicanos, por Biden, incluyendo a Colin Powell, incluyendo a Colin Powell, al general, Colin Powell, que desde hace tiempo, él viene, él es republicano, con Trump, él no entró nunca, no entró nunca, en hacer las pases con Trump, nunca le gustó, nunca, y siempre ha llamado a votar, demócrata, Colin Powell, y hay un grupo, como de 12 republicanos, ex senadores también, llamando a votar por Biden, todo esto está muy interesante, creo yo, a mí me entusiasma mucho, ver estos análisis, pero, ya ahora mismo, vamos a ver cómo sigue el país, con esta cantidad de, esta cantidad de, bueno, son cancelaciones que se esperaban, son cancelaciones que se esperaban, porque no puede ser de otra forma, ¿verdad? son cancelaciones que se esperaban, así que, muchísimas gracias a ustedes, vamos a ver si, yo me quedé pensando, es que, hay cosas que yo quisiera decir, sobre la cuestión de los, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir ahora, ahora no, no lo voy a decir ahora, llegará el tiempo, cuando llegue la época, de las reivindicaciones, el gobierno, de Danilo Medina, fue un gobierno, con todo esto, estos nombramientos, y todo eso, todo eso, está en nuestro carácter, fue un gobierno, de mucho, mucho, locos, aunque le duela, a quien le duela, y Miguel Vargas, Maldonado, me acaban de mandar, un escrito, sobre Miguel Vargas, Maldonado, lo hizo, muy bien, gracias, Miguel, la pena, la pena es que el PRD, como partido, está en una situación, crítica, indudable, pero, uno de los, tal vez, uno de los mejores, el mejor, no tal vez, para mí, el mejor, canciller, de la democracia, desde que mataron, a Trujillo, hasta ahora, se llama, Miguel Vargas, Maldonado, ¿ok? ok, me voy, ¿de acuerdo? Gracias a, Plaza Lama, a Óptico Viedo, que es más, que una óptica, Óptico Viedo, apoyo especial, en martes, y jueves, ¿ok? Óptico Viedo, y además, decirte, que tu marca país, marca café, es, Santo Domingo, y al grupo, RICA, como siempre, muchas gracias, nos vemos mañana, si Dios quiere.